Muy bien señores, pues estamos aquí con el profesor Manuel Cadavieco, entrenador de Bar y Fútbol Club. Profe, ¿cómo viste el partido? Pues un muy buen partido, muy reñido, muy disputado. También la cancha no se presta mucho para jugar, la realidad está muy chiquita y se prestó más para el contacto. Pero en términos generales vi a los dos equipos intensos en todos, la recuperación, el ataque, y fue un buen partido. Sí, oye, sentí que empezó frío Bar y del torneo, en el torneo empezó con resultados regulares y de pronto levantó, ¿qué les diste? No, fíjate que por ahí al principio estábamos muy acostumbrados a todos los jugadores que se nos fueron, que eran los que metían los goles. Y poco a poco empezó el equipo a encontrarse, de repente también los notaba un poco desunidos y empecé a trabajar en la unión del grupo. Y ahí fue cuando el equipo despuntó. Sí, pues tres muy buenos jugadores, la mera verdad, el chamaco que notó los dos golazos, uno de volea y otro de tijerita, sensacionales goles. Ya nos pidió el link para que los quiera ver, ¿verdad? Entonces ahí los tenemos, grabamos muy bien, se nos cortó la transmisión, la pila al minuto 40, 43. Ya para acabar, sí. Pero grabamos el resto con esto que luego lo vamos a completar, las penales quedaron grabadas, las vas a poder ver. ¿Cómo viste tú al rival Guerreros Aztecas? La verdad un muy buen rival, por algo van en el lugar en el que van. Este, buenos jugadores, intensos en la recuperación, tiene buenos jugadores, el 21, el 9. En general la verdad es un buen equipo y merecen, pues merecen el lugar que están sinceramente. Entonces, bien, muy bien el equipo. Sí, pues este es de Guerreros Aztecas, es del programa Divi Fútbol, que es a nivel internacional. Me gustaría luego platicarte de ese tema. Yo soy el director del proyecto. Este, nuestro mejor representativo ahorita por lo pronto es este selectivo, porque es un selectivo de Guerreros Aztecas, Autlán, El Gruyo, Casimiro Castillo, Villa Purificación, La Huerta. La Huerta. Entonces, pues, por eso está un poquito fuertecito, porque sí traemos buenos jugadores de cada lugar, ¿no? Sí, soy el selectivo de los lugares y está muy bueno, muy bien. Tú tienes una experiencia con Alplan, nos comentabas. Sí, yo jugué allá en segunda división, un torneo. El profe Víctor Rangel era mi entrenador. Por ahí sí, a lo mejor sí se acuerdan de Regis, el Bux, Sadot. Yo era el portero, pelo largo. Órale. Este, pero sí, ahí tuve la fortuna de, pues, de jugar y disfrutar la ciudad, porque era una ciudad muy bonita. Bueno, el municipio, la verdad, bastante bonito. La gente muy amable, muy querida. Y, pues, tengo muy buenos recuerdos de Autlán. La verdad, tengo muy buenos recuerdos. Tuvimos la fortuna de llegar hasta semifinales. Perdimos con Coatzacoalcos ahí por una mala pasada del árbitro, que necesitaban que Coatzacoalcos ascendiera. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Entonces, me quedo con un muy buen recuerdo. Muy buenos amigos ahí en Autlán. Y, pues, les mando un saludo y un abrazo a todos los que estén viendo. ¿Recuerdas alguno en especial? Alguero Méndez, tengo por ahí el recuerdo. Por ahí creo que está Don Felipe, que está estando por allá, que fue parte del equipo donde yo estaba. Se me van por ahí los nombres. Tengo, soy muy malo con los nombres. Pero ya llovió, profe. Ya llovió. Fue en el 2000. Creo que fue en el 2002. 2002. Estaba allá algo así en el 2001. No recuerdo exactamente. Ya, 18, 19 años. Fue un muy bonito recuerdo jugando allá. Sí. Y después de ahí, ¿qué siguió contigo en tu trayectoria futbolística? ¿Qué siguió contigo? De ahí me fui a jugar a Mérida. A Mérida FC en primera A. Luego me fui a Tabasco. También en primera A. Y ya de ahí ya me puse a estudiar. Ya dije, ya hacía ese momento. Entonces me metí a estudiar y pues mira, ahora estoy, hice el Endit. Soy director técnico. Además soy licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Excelente. Me ayudaron acá en la UNIVA con una beca deportiva y eso facilitó las cosas. ¿Y Bari Fútbol Club cómo se organiza? ¿Quién lo integra? Bari Fútbol Club tenemos 12 años ya como escuela de fútbol. Aquí en Guadalajara, sin temor a equivocarme, somos la mejor escuela de fútbol en estos momentos aquí en Guadalajara. Y bueno, pues tenemos nosotros, que es la categoría más grande, tenemos dos terceras. Tenemos cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y tenemos chiquititos hasta los nacidos en el 2015. Entonces ahí vamos poco a poco integrando a todos. Pues es un proyecto con la intención de que todos los jugadores podamos acomodarlos en algún lugar. Tenemos visorías, acabamos de pasar visorías con Mazatlán, visorías con Torreón, visorías con Monterrey. Vienen los visores de Chivas a ver a los jugadores. Y ahí vamos, Necaxa también por ahí hemos mandado uno que otro jugador. Ahorita Saúl, uno de mis jugadores, un central 2002 que ya está en Torreón a punto de debutar en el primer equipo. La verdad es de nuestros referentes. Los referentes acabamos de mandar un portero a España, está jugando en España, se llama Miguel Barba. Y pues bueno, ahí va. La intención de Barri es ir acomodando a los jugadores, que aquí crezcan. Y además del fútbol, pues bueno, hacerlos íntegros, ¿no? Que también enseñarles valores. Que es importante que se queden, pues que se lleven algo de nosotros. Eso es lo más importante. Que se lleven algo de nosotros, que les enseñemos para la vida. Oye, qué excelente. Me encantaría platicar contigo de nuestro proyecto, a ver si pudiéramos integrarnos y formar parte de la misma familia. Tenemos los mismos objetivos, fundamentalmente, ¿no? Sí, claro. No sé si conozcas tú el programa de Cholas México. No, no. Nosotros estamos acreditados precisamente en la formación de principios y valores a través del fútbol. Es un programa del Papa Francisco, a través de la Fundación Pontificia, que empezó, por desgracia, bueno, no te tocó aquí en Guadalajara, pero yo te puedo ayudar a integrar. Estamos acreditados cuatro de la Divi Fútbol. Somos cuatro personas los acreditados oficialmente por la Fundación Pontificia. En la promoción de principios y valores a través del fútbol. Es un programa que lo hicieron los altos jerarcas burboleros, a petición del Papa Francisco, ¿no? Y está en gran auge. Pues es que para eso estamos. La realidad es que nosotros ahorita estamos en un tema formativo y hay que educarlos con valores. Porque te digo, mira, y vale la pena decirlo, ni modo, de qué sirve un gran jugador que se nos va a ir de pachanga, como los jugadores chivas, tenemos que decirlo. Aunque se enoje a Mauri, realmente, digo, no tiene por qué enojarse al revés. No, no, ya lo sancionaron. Sí, ellos no tienen nada que ver, pero sí sirve mucho el desarrollo de principios y valores en un futbolista que además tiene talento deportivo, ¿no? Así es. Es bien vital para su vida en general. Así es. Está bien, profe, pues muchas gracias. Un saludo, Don Clán. Fíjense mucho, gracias. Buen viaje. Buen regreso. Muchas gracias por tus palabras.